La quinta edición de la regata de Puertos Canarios, que une las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, llegaba tras culminar su primera etapa al puerto de vueltas en Valle Gran Rey. Está la gente muy emocionada de poder salir a navegar, que es lo que nos gusta, es la afición que nos une, y qué mejor manera que ir yendo isla por isla, abrazando a los hermanos de cada isla. La Gomera ha encantado desde el día que venimos a presentar la regata, no podemos estar más agradecidos, porque siempre nos reciben de corazón. Para El Cabel de La Gomera, igual que el nombre de todos los gomeros, felicitar que esta regata llegue por primera vez a La Gomera, más cuando en esta situación que hemos vivido durante estos meses, y que se inician ya las actividades deportivas en la isla, y acercar a Valle Gran Rey como puerto también principal de la isla, o uno de los puertos importantes a nivel turístico, pues dar esta oportunidad también a tener una actividad en el municipio importante. Consideramos que tenemos que empezar, y estamos ya desarrollando actividades deportivas, poquito a poco, con garantía. Una veintena de embarcaciones participan en este reto náutico que une las cuatro islas. Esto para el municipio de Valle Gran Rey es muy importante, porque es la primera regata que llega a la isla La Gomera, en concreto aquí a Valle Gran Rey, en época de pandemia. Eso supone un atractivo más como municipio turístico, y que se haya elegido Valle Gran Rey para nosotros es un orgullo, nos da a conocer, y ahora lo que tenemos que hacer es bastante generoso, y recibir a los participantes, y bueno, con todas las medidas de protección que tenemos que seguir manteniendo, pues hacerle lo que es agradable su estancia aquí en Valle Gran Rey. Esta edición de la regata que une las islas occidentales del archipiélago finalizará el próximo día 16 de mayo.